Es el Señor de las Tres Caídas, el Padre Jesús, protector de Chalchicomula de Sesma, hasta donde cada año miles de feligreses se dancita en medio de cantos de alabanzas, oraciones y agradecimientos al Hijo de Dios, a través de un recorrido que dura toda la noche, en medio de estas bellezas que ya son famosas, las alfombras monumentales. Todo esto gira alrededor de la Santísima imagen de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Nosotros recibimos a tantos peregrinos, no solamente de la región, sino de toda la República Mexicana. Cada año, desde Veracruz, México, de toda la República Mexicana nos visitan. Esta imagen es muy amada, es muy querida. Sabemos que nuestro Padre es Dios Padre, pero a esta imagen le hablamos de esa manera, de amor. Aunque es la imagen de Jesucristo, le decimos Padre Jesús, es una manera de ensalzarle a nuestra querida imagen. Una tradición centenaria, donde también se baila y aplaude al Padre Jesús, en esta procesión que rebasa los 16 kilómetros de distancia. El sombrero que ellos presentan en su cabeza es la corona de espinas que le incrustaron a nuestro Padre Jesús cuando lo crucificaron. Las rosas, las rosas son las rosas de la Virgen, las perlitas son las perlas de la Virgen, el espejo, el espejo es el reflejo del sol. Los listones, el morado es la Semana Santa, el verde, el verde es toda la naturaleza. El rojo es la sangre que Dios derramó por nosotros, el azul, el azul representa el cielo, el blanco representa la pureza. Darles gracias a Dios por todo lo que nos da, nos dio todo esto y entonces es una herencia que nos dejó. Este año la administración presente vamos a incentivar económicamente a la mejor alfombra que se hagan en las calles. La colaboración de los vecinos es muy importante, que esa tradición se siga manteniendo. Sabemos que se hacen muchísimos gastos para estos días y la verdad es que sí vamos a nosotros como ayuntamiento a motivarlos para que esa tradición siga perdurando y que nuestras alfombras cada vez luzcan un poquito mejor. Es la puesta del sol la que le da la bienvenida al Padre Jesús en la entrada de la parroquia de Ciudad Cerdán. Mientras que en el atrio las danzas y porras continúan, adentro se lleva a cabo la celebración eucarística. Y es así como un año más se agradecen los milagros y se piden más favores divinos. Cabe señalar que esta festividad ya es reconocida por visitantes extranjeros que han sabido de la misericordia de Dios en una de las tradiciones religiosas más importantes que tiene México.